Bueno, después de hablar de robótica, vamos a hablar de cultura física, que también es importante. Jonathan Méndez, su espacio, como siempre, los jueves, aquí está. Además, acompañado de la doctora, la licenciada de nutrición. Así es. Nadia Padilla. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. ¿Me viste muy cachetón o algo? No. ¿Quieres que baje de peso o alguna cuestión? Seguro indirecta, así, por el estilo. Más o menos, ahí la vamos de sano. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos? El control de peso y nutrición deportiva. Entonces, hablamos sobre el preparador físico, lo del fisioterapeuta y lo que es la importancia de la nutrición deportiva. Entonces, ahora venimos con la licenciada de Ana Padilla. Ya se acaba de titular de máster en la Universidad de Barcelona. Ya vino. Casi recién llegada. Casi independiente ya Barcelona, perdón. Sí, algo así. Y en esta ocasión trae algunos métodos de control de peso y de nutrición deportiva que estamos llevando a cabo dentro de la zona de entrenamiento de Functional Health. Le cedemos entonces el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues bueno, sí venimos recargado pilas, viniendo de España. Queremos en Functional Health, en compañía de Light, que es el proyecto que yo manejo, traer aquí lo que es el InBody 370. Es un aparato que, bueno, nos determina a nosotros por medio de una bioimpedancia a determinar la composición corporal de las personas. De la masa muscular, la grasa. Así es, de una forma precisa lo podemos determinar cómo funciona, porque de repente hay como muchas dudas. Lo que pasa es de la corriente eléctrica, nosotros tenemos electrodos. En este caso, el InBody lo que hace es, por medio de manos y pies, tenemos electrodos. Va la corriente eléctrica. Aquí la corriente eléctrica hay que tomarlo algo muy en cuenta. Se tiene mayor facilidad para que la corriente eléctrica traspase lo que son el agua, que es muy buen conductor. ¿Qué órganos, sistemas tienen agua? El músculo, los huesos, la piel y los fluidos que hay. Entonces, cuando el InBody detecta agua, lo va atravesando y no lo va detectando en el aparato. ¿Qué es lo que pasa con la grasa? Es muy mal conductor del agua. Entonces, lo que pasa es que se va bloqueando y es lo que otra parte del InBody no lo va registrando. ¿Qué no registra InBody? No registra lo que es agua total, que es muy importante para determinar en una persona normal o en un deportista. También nos determina minerales, minerales óseos o minerales que también forman parte de nuestro cuerpo. Nos determina lo que es también proteína, proteína que tiene que ver con el músculo, con el intestino, con la piel. Y nos determina además la cantidad de grasa, que es lo que muchas veces nos viene a... Y hay unos estándares de acuerdo a sexo, edad, altura, peso. Así es, sexo, edad, estatura. El InBody maneja ya referencias por medio de fórmulas y de esa forma vamos a ir detallando de acuerdo a cada persona en base a su estatura, a su peso. Nos va detectando de forma automática. Pero luego nadie sale bien, licenciada. Luego todo el mundo resulta que aunque nos sentamos bien, tenemos que bajar unos kilitos, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Y es algo que también hay que quedar muy en claro. El peso a mí no me dice nada. Y es algo que deberíamos de empezar a... Es la composición. Ah, sí, es la composición. Y dependiendo del objetivo de cada persona. Porque hay personas que quieren bajar de grasa y en eso nos tenemos que enfocar. Y hay personas que buscan bajar o aumentar músculo. Entonces, no me pueden a mí decir, yo tengo este peso, ¿qué necesito? No, tenemos que hacer un poco más allá y determinar qué es lo que en sí cada persona va a necesitar. Entonces, en Funcional Health puedes llegar y te hacen una revisión, un diagnóstico, la licenciada Diana Padilla. Sí, completo. De hecho, tenemos lo que te mencionaba, la valoración funcional y la valoración de nutrición y control de peso. Esto quiere decir que cualquier persona lo puede realizar. Obviamente tiene que tener un objetivo claro. Eres deportista de alto rendimiento, solamente quieres cuidar tu salud, tienes que tener una mejor calidad de vida. Y por ende, te proporcionamos este programa directamente para ti. Conjuntamente con lo que maneja Diana, ahí directamente en Funcional Health. ¿Un diagnóstico no tiene costo? El diagnóstico que maneja Diana tiene dos tipos de costos. Sí, estamos manejando lo que es dos tipos de programas, que está enfocado a control de peso. Y un segundo que es para nutrición deportiva. ¿Por qué esta desviación o esta diferencia? En los dos tenemos dos tipos de base. Es decir, hacemos una historia clínica. Aparte de la historia clínica, hacemos lo que es el análisis de la composición corporal por medio del InBody. Y después nos ponemos a hacer un plan de alimentación personalizado. Es muy importante aclarar que es personalizado. No son ustedes las que matan de hambre a la gente, ¿verdad? Eso es lo importante, que aprendemos a comer, no a quitar. O sea, siempre hay que saber que para bajar de peso hay que comer. Nada más hay que saber cómo comer. No es quitar unos alimentos, ¿no? Sino es saber comer de todo. Combinar. Así es. Y dependiendo del objetivo de cada persona. Y ya en base a eso, pues bueno, vamos monitoreando. ¿Cuál es la diferencia con el de nutrición deportiva? En nutrición deportiva, bueno, nos enfocamos en su entrenamiento. Qué tipo de ejercicio, la duración, la frecuencia, los ejercicios que realiza, el periodo de descanso. Todo eso es básico para nosotros poder completar ese plan de alimentación. Y más aparte, les hacemos otro tipo de estudio que es antropometría por medio de un método ISAC que es a nivel mundial. Es decir, la persona que tiene este tipo de certificación me va a obtener los mismos resultados si lo hago yo, a que si lo hace otra persona, a diferencia si nos ponemos a hacer pliegues en donde no tenemos este tipo de certificación. Bueno, no es muy caro. No, está accesible para las personas. Ahora sí que estamos tratando de dar calidad. No tanto de una forma, al final hay que ver el esfuerzo que se lleva. ¿Y hay que darle seguimiento a la gente? Claro, sí. ¿No es nomás por una vez? No, no, no. Dependiendo de cada objetivo, entre 15 días, 3 semanas o hasta un mes, los podemos estar atendiendo. Dependiendo del objetivo en sí que estén buscando. No podemos generalizar. Otro servicio de Functional Health. Y ya después ahí, pues, te quedas en, si quieres hacer una rutina física, pues ya pasan contigo. De hecho, platicamos con Diana, con cada persona, no, 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 no. Yo digo, con cada persona, platicamos con Diana qué tipo de entrenamiento lleva, qué intensidad lleva, si entrena pesado, si es entrenamiento de cross training, es corredor, dependiendo, y así lo vamos, este, canalizando directamente para ofrecer un mejor servicio y un mejor, este, objetivo. Bueno, pues creo que se está convirtiendo Functional Health en uno de los gimnasios más completos de la ciudad en este tipo de servicios, ¿no? Pues queremos dar, este, la pauta. Te falta dar más la alberga. Sí, claro. Bueno, pero bueno. Queremos ser muy, muy competitivos en esa área y, pues, ofrecer, este, servicios de calidad. O sea, puede haber mucha cantidad de gente que puede ofrecer diferentes tipos de servicios, similar ejercicios a beneficios que tenemos nosotros, pero siempre tenemos que tener la calidad de la persona que enfoca, este, el profesional que va dirigido a ese tipo de áreas para ofrecer un mejor servicio. Muy bien, pues, mucho éxito. Qué bueno que ya está aquí. Muchas gracias. Con estos conocimientos nuevos. Y quienes quieran visitarte, ¿dónde? Estamos en Paseo de Jerez 809, sí, horario de lunes a viernes, 6 de la mañana, 10 de la noche. A las 6 de la mañana llega la licenciada, ¿no? No, pero yo sí estoy ahí. No, bueno, pero también estamos hablando. Claro, estamos ahorita presentándonos todos los jueves de 9 de la mañana y, bueno, a 8 de la noche, dependiendo de la demanda que se esté teniendo. Muy bien. Así es. Por ahí los esperamos entonces. Ahí les vamos a mandar a algunos muchachos aquí que están pasaditos. Ah, perfecto. De todo. Trabajo. Para que les hagan su descuento. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario a ustedes. Gracias por ilustrarnos sobre estos temas y mucho éxito. Yo regreso. Tenemos el tema de inmigración. Vamos a ver si logramos hacer un contacto hasta Houston. Con los inmigrantes Javier González. Gracias.